Editorial Universidad de Antioquia Libros cuidadosamente seleccionados y editados Técnicos, clásicos y de interés general Soy Saúl Sánchez Giraldo Fui profesor en la Universidad de Antioquia por 22 años Muchas clases o varias clases sobre el tema griego Y particularmente la tragedia La tragedia es una institución de la polis griega Es decir, particularmente de Atenas Y que Aristóteles haya elegido eso como objeto para la enseñanza o educación de Alejandro Era por el interés que tenía además su padre, Filipo de Macedonia En precisamente esa democracia ateniense Para Aristóteles pues La amartía Que es un error de juicio Que uno comete en un determinado momento Es como el hecho que desata una tragedia Porque una de las cosas singulares de la tragedia Es que el acto trágico que se produce Y que tiene que ver con la muerte No depende propiamente de una perversión o maldad Del actor o del personaje que es protagonista Sino de un error de juicio Interrogaremos ahora a un poetizar pensante de los griegos Por cierto A un poetizar en el que el ser y la existencia correspondiente de los griegos Se funda en sentido propio la tragedia En cierto modo Algo semejante podría decirse de la civilización de Occidente En cuanto que la civilización de Occidente se mantenga A la medida de su alcance Como civilización cristiana Aún me parecía singular Que coincidiera al festival de teatro en Bogotá Con el tiempo de Semana Santa Porque Martín Keidegger quiere mostrar la relación estrecha que hay En la institución de la tragedia En la polis ateniense Y lo que tiene que ver con el drama cristiano Que especialmente se revive en Semana Santa En términos del tribuo sacro Que va especialmente de jueves a sábado Al fin y al cabo la liturgia cristiana Es también la celebración de una tragedia Por eso muchas veces se nombraba Lo que hoy llamamos a Eucaristía El sacrificio de la mesa Creo que tiene un interés especial Ya que el trabajo pues no es propiamente Un trabajo de crítica Sino un trabajo analítico Universidad de Antioquia Televisión Gracias por ver el video Gracias.